Muy buenos días a todos amigos de Academia, mi nombre es Juan Carlos Velázquez, soy experto en metodología BIM, mi nombre es Juan Carlos Velázquez, el día de hoy vamos a ver el último capítulo en la Academia Live Workflow. En los lives anteriores habíamos visto como nuestros compañeros expertos habían desarrollado una parte de nuestro proyecto, teníamos a Julián que nos ayudó desde la estructura desde Inventor, a nuestro compañero experto Gio, quien hizo por medio de Fusion, el tanque de nuestro sistema, nuestro compañero también experto Juan Diego nos ayudó con la parte arquitectónica desde Revit, nuestro experto también en plantas Felipe Sarria nos ayudó uniendo todos estos sistemas en la planta, integrándolos por medio de planta y el día de hoy vamos a ver el capítulo final donde vamos a tomar todos los modelos de las diferentes, con los diferentes desarrollos por disciplinas y los vamos a coordinar, vamos a unir todos estos modelos a uno solo para de esta manera hacer un análisis de colisiones. Para esto vamos a utilizar la herramienta BIM 360 Glue, esta herramienta es una herramienta muy versátil ya que está basada pues en la nube, vamos a tener toda la información disponible en la nube, acceder a ella va a ser entonces muy fácil, no vamos a necesitar tener programas o laptops, podemos tener acceso a esta información directamente desde dispositivos móviles, entonces permite como integrar la obra directamente con temas de diseño lo cual va a ser muy productivo y realmente es una herramienta muy fácil de manejar ok, entonces para eso en el hilo que lleva a nuestro Academia Live Workflow vamos a añadir el sistema estructural de nuestro edificio, entonces para eso tenemos este modelo desde Revit bien, entonces lo primero que se debe hacer en el momento de hacer una coordinación de los diseños es asegurar que todos los diseños, todos los modelos estén ubicados en las mismas coordenadas para que de esta manera al fusionarlos todos no vamos a tener ningún problema y estén situados en el lugar que debe ser bien, pues es muy fácil, cuando tenemos el modelo lo único que debemos hacer para llevarlo a en 360 Glue, simplemente ir aquí a ADINS desde Revit y miren que aquí tenemos la opción Glue le damos clic aquí en Glue va a aparecer un cuadro de diálogo que me permite seleccionar la vista 3D en la que estoy y simplemente le vamos a dar Glue It y lo vamos a llevar directamente a nuestro espacio o nuestro proyecto en la nube ok, entonces miren aquí yo ya tengo el hilo abierto y ya con anterioridad habíamos subido los modelos de los proyectos que habíamos hecho anteriormente en el Live Workflow entonces aquí contamos con la parte arquitectónica contamos con todo el tema de la planta y los los desarrollos que hicieron nuestros compañeros y le vamos a le anexamos el tema de o el modelo estructural bien pues sabemos que los modelos por disciplina siempre deben ser el modelo únicamente conteniendo lo inherente a su a su disciplina luego pasamos entonces bueno entonces aquí un recuento rápido de de la interfaz de 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 Glue vemos que tenemos en la parte superior un podemos ver todos los proyectos que manejamos en la plataforma luego entonces miren aquí tenemos podemos tener una trazabilidad de todas las acciones que se van haciendo por medio de la herramienta luego tenemos un acceso a los modelos fusionados y por último tenemos todo el listado de modelos que que subimos podemos manejar varios proyectos al mismo tiempo entonces también permite crear diferentes folders para organizar esta información cuando hay edificios con escala muy grande vamos a tener que hacer esos temas de coordinación de pronto segmentando el edificio para esta manera manejar para ser mucho más eficiente de manejar pues la la información bien cuando segmentamos el edificio nos podemos ayudar fácilmente desde Revit simplemente manejando o controlando la sección del edificio que queremos ver esto lo podemos hacer con un section box por ejemplo o ocultando elementos muy bien entonces para hacer para correr esta análisis de colisiones lo primero que vamos a hacer es crear un modelo fusionado que es donde vamos a sumar todos los modelos que ya fueron entregados por los diseñadores especialistas miren que ya los tenemos en el repertorio de modelos pero aún no tenemos creado un modelo fusionado aquí tenemos un botón de agregar este modelo le damos a este cuadro de diálogo bien lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestro modelo fusionado vamos a poner Live Glue bien luego luego vamos a buscar los modelos entonces miren que aquí tenemos los folders simplemente le doy clic al folder de Academia Live y ahí vamos a encontrar todos los modelos que vamos subiendo con respecto a este proyecto entonces voy a decir que me agregue el arquitectónico que me agregue el modelo estructural y me agregue todo el desarrollo de planta que ya se tiene entonces lo seleccionamos si tuviéramos más disciplinas las sumaríamos simplemente le damos clic aquí a Merge Models automáticamente vamos a ver que contamos ya con un modelo que nos suma todas las disciplinas bien cuando creamos los modelos fusionados vamos a encontrar como en este ejemplo que podemos no tener el mismo punto de de inserción para los diferentes modelos bien entonces aquí vamos a encontrar que el arquitectónico no se encuentra alineado con el estructural pero el estructural si se encuentra alineado con el con el tema de planta para este ejercicio vamos a hacer un una análisis de colisiones entre la parte estructural y la planta ahí es muy importante en este caso y que lo queríamos resaltar mediante esta esta este ejemplo que es muy bastante visible y es la importancia o han de tener un punto común para todas las disciplinas del proyecto para que no nos suceda esto entonces miren que en el caso de de la disciplina digámoslo así de el diseño de la planta ellos si contaban con el punto de inserción mismo de la estructura entonces ahí no hubo un problema entonces básicamente es muy importante y el mensaje aquí es es que en las áreas de coordinación se tenga ese mismo punto para que no existan estos problemas ya en el momento de hacer esta esta coordinación como tal si efectivamente como dice Felipe nuestro experto en plantas la idea es que desde la misma coordinación de un proyecto este que dentro de todo el lujo de trabajo de dentro de los procesos BIM este punto debe estar muy claro bien para que evitemos este tipo de situaciones entonces ya se imaginarán ustedes si corregamos un análisis de colisiones la cantidad de colisiones innecesarias que tendríamos en el reporte ok muy bien entonces miren que contamos con un modelo ya de todas las disciplinas fusionadas voy a volver nuevamente entonces aquí a nuestro modelo aquí lo tengo en la carpeta de academia live entonces miren acá tenemos el primer modelo el cual no está alineado con la arquitectura por ejemplo bien entonces dejando ya este este primer ejemplo vamos a crear un modelo donde solamente vamos a comparar la estructura y la planta entonces vamos a agregar nuevamente otro modelo fusionado recuerden aquí vamos a ir directamente al folder donde vamos a guardar los modelos acá en la live y vamos a seleccionar solamente el estructural y la planta vamos a poner entonces aquí vamos a poner un nombre vamos a poner el nombre de live glue final muy bien vamos a crear nuestro modelo fusionado y ahora vamos a comparar entonces nuestros dos modelos entonces la dinámica de este ejercicio va a ser mostrarles cómo hacer un flujo de trabajo en una coordinación lo que vamos a hacer con el apoyo de nuestro compañero el experto en plantas Felipe Sarria es que vamos a comparar estos dos modelos buscando posibles interferencias entre la planta y la estructura las vamos a la vamos a a individualizar y vamos a proceder a corregir en caso que tengamos alguna colisión entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente crear o correr un análisis de colisiones para eso entonces estamos en el visor 3D y en la parte superior de izquierda vamos a encontrar esta barra de herramientas en la parte en este botón acá dice clases colisiones le vamos a dar clic y vamos a activar entonces nuestra herramienta de análisis de colisiones vamos a darle clic aquí a encontrar colisiones y vamos a encontrar dos diferentes listas o miren que acá tenemos dos espacios que nos dicen comparar con bien entonces cómo funciona un análisis de colisiones siempre va a estar comparando dos diferentes modelos si acá tuviéramos también la parte eléctrica la parte hidrosanitaria pues la arquitectura bien la encontraríamos en listas iguales en cada uno de los espacios lo que haríamos simplemente es seleccionar cuál de los dos cuáles modelos vamos a entonces a comparar bien antes de correr el análisis vamos a poner aquí nombre vamos a siempre vamos a respetar una jerarquía primero vamos a poner el modelo del cual pues preferiblemente no quisiéramos mover nada entonces en este caso sería el estructural vamos a poner estructura versus aquí tenemos la planta bien vamos a seleccionar entonces primero la estructura y luego vamos a encontrar la planta entonces miren que cuando ya seleccionamos los modelos que vamos a comparar tenemos el nombre ahora sí se nos activa el botón de encontrar esas colisiones luego hay un botón o hay una configuración importante que debemos aquí tener en cuenta y es la tolerancia la tolerancia es si yo encontrara por ejemplo en este caso lo voy a poner a dos centímetros si yo encontrara alguna colisión que estuviera por menos de dos centímetros esta pues no se no se reportaría bien entonces en este caso vamos a trabajar con estos dos centímetros ahora sí vamos a darle aquí a encontrar colisiones y nos muestra en este caso que tenemos efectivamente tres colisiones entre la estructura y la planta entonces vean el cuadro de diálogo que que maneja Blue es sencillo pero nos permite llegar a toda la información que necesitamos en esta instancia de coordinación vamos a encontrar primero el nombre de análisis de colisiones que estamos efectuando luego la posibilidad de agrupar si teniéramos muchos pues muchas colisiones en nuestro en nuestro ejercicio vamos a tener notificaciones y estatus que son notificaciones y estatus pues las notificaciones vamos a poder informar de cada una de las colisiones para para proceder pues a su a su solución luego tenemos el estatus que nos permite entonces informar estas colisiones como se encuentran la salida de violencia en nuestro proyecto si vemos este cuadro pequeño en la parte derecha vamos a encontrar que en los estatus vamos a tener cuatro opciones el primero es abierto no se ha tomado ninguna ninguna posición sobre sobre la colisión el segundo es ignorar pues en muchos casos hay colisiones que debemos ignorar un ejemplo es cuando una tubería atraviesa una pared ya que uno dentro de el modelado de por ejemplo de la arquitectura no vamos a poner un una guardación en un muro para que pase esta una tubería por ejemplo pero que se sabe que este que está como se sabe que esta colisión siempre va a ser aceptada simplemente la vamos a dar ignorar luego tenemos una cerrada bien y por y en cuarta opción tenemos un estatus resuelto ok muy bien entonces en este caso vamos a seleccionar vamos a cerrar aquí para poder visualizar el proyecto miren que cuando tenemos ya el análisis nos va a activar el lugar exacto donde vamos a encontrar la colisión automáticamente el programa le va a generar un ID a cada colisión para que la podamos identificar y nos informa también la magnitud de cuánto está entrando un elemento sobre el otro si le damos clic a cada una de las colisiones nos va a llevar directamente hacia la colisión como tal nos va a mostrar los dos elementos resaltados en color verde y rojo siendo el rojo la estructura siendo el verde la planta adicional a esto nos va a dar toda esta información entonces el estatus el ID cuál es la colisión cuál es la magnitud de esta colisión vamos a ver aquí que nos va a desglosar bien una ruta para encontrar exactamente cuál es el componente o la instancia exacta que está teniendo problemas bien aquí la tenemos en la parte superior vamos a encontrar también que podemos darle aquí estatus de ignorado de ignorar pues la colisión de cerrar podemos poner una marca bien entonces si le doy clic aparece esta opción para crear una para crear una anotación aquí miren voy a poner por ejemplo y ahorro este círculo y puedo decir cambiamos aquí el color con una letra mover tubería bien entonces yo ya informaría al a quien esté encargado del diseño de la planta en este caso nuestro compañero el experto Felipe Sarria para que haga el correspondiente el correspondiente arreglo del modelo bien aquí lo voy a guardar vamos a ir al número 2 vamos a ver qué es lo que sucede igualmente el dato de les está está yendo dentro de la estructura y en el primer de la de la misma forma bien entonces aquí ya podemos cerrar esta ventana y podemos notificar miren aquí cualquier novedad que tengamos con estas con estas colisiones para que podamos proceder a resolverlas ok entonces miren que aquí tengo comunicación directa con Felipe quien es quien es quien nos está ayudando con la parte de la planta también podemos generar un reporte con un pdf que que nos lo podemos adjuntar bien a todo el tema de manejo para para los cambios de diseño en este caso muy bien entonces yo como coordinador debo tener claro cómo es el proceso para el flujo de la información en estos casos o sea quién es el que me va a recibir a mí todas las recomendaciones para resolver la colisión y esto claro debe estar muy bien documentado para llevar así la trazabilidad de que este cambio se efectúe de manera adecuada pues yo ya me encargué de informarle para este ejercicio a Felipe de que es lo que vamos a hacer directamente con la planta para que en este proyecto tengamos ya claras toda la la relación entre los dos diseños él nos va a ayudar entonces en este momento va a hacer lo que él va a hacer es en vivo hacer la corrección de esta tubería y la va a montar nuevamente a la plataforma glue para que nosotros sigamos con la con el desarrollo de la coordinación perfecto Juan muchas gracias listo entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer el ejercicio de cambiar el ejercicio de cambiar voy a cambiar aquí a mi pantalla perfecto entonces vamos a a ver desde planta 3D como solucionamos esa 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 colisión que Juan que Juan me acaba de mostrar por medio de un reporte o por un correo electrónico entonces aquí pueden ver que yo tengo dentro de planta 3D yo me base en una en la arquitectura obviamente para hacer la tubería o con los equipos que veíamos en el live pasado y lo que quiero mostrarles entonces es cómo voy a solucionar el tema versus la estructura entonces para ello lo que yo voy a hacer básicamente es que voy a quitar este xref de la de la estructura de la arquitectura perdón quedaron como unas geometrías aquí las está mostrando ya y las quito y lo que voy a hacer es que obviamente le tengo que pedir al coordinador que me envíe el modelo estructural para poder tener esa referencia de la estructura de ese modelo para poder hacer el cambio o la modificación entonces ya previamente me lo han enviado entonces lo que voy a hacer básicamente es que lo voy a referenciar voy a referenciar la estructura entonces aquí ya la tengo referenciada y efectivamente tengo este clash tengo esta colisión entre mi tubería y la estructura como tal entonces básicamente lo que voy a hacer es muy simple voy a mover un poco el equipo junto con su estructura voy a moverlo un poco en esta dirección listo y voy y voy a volver a conectarlo voy a volver a conectarlo de esta forma perfecto y voy a mover la tubería para que en este caso no colisione con la estructura más o menos de esta forma vamos a ponerlo sobre una vista top ahí está muy bien entonces muy rápidamente hice el cambio de mi modelo de tubería versus la estructura teniendo obviamente clara la referencia que el coordinador tiene que haberme brindado porque de otra forma pues no tengo ese modelo de referencia para poder trabajar y ahora lo que voy a hacer es que nuevamente voy a quitar la referencia de la estructura para que no me pase una vez que le diga que haga glue nuevamente no me vaya a pasar los dos modelos juntos sino que simplemente pase el modelo de la de la tubería y los equipos bien importante guardar para que el tome esos cambios y dentro de BIM 360 tengo así como lo veíamos en Revit tengo glue en este caso lo voy a hacer en vivo para que obviamente se actualicen en la en la en la plataforma digámoslo así de BIM 360 aquí miren que dice que cuando fue la última vez que hice el proceso de llevarlo a glue voy a decirle aquí glue it y tengo dos opciones una que me guarde una nueva versión otra que haga una actualización de esta versión entonces en este caso voy a actualizarlo no quiero crear una versión nueva lo voy a actualizar nada más y él me va a mostrar que está en proceso el tema pues de llevarlo o de actualizarlo dentro de BIM 360 glue listo vamos a esperar un par de segundos mientras él termina de llevarlo nuevamente o de actualizarlo dentro de BIM 360 glue recuerden o aprovecho este espacio para recordarles que para recordarles que que ustedes pueden hacer todas sus preguntas si lo están viendo por academia la plataforma academia pueden hacer sus preguntas en la plataforma directamente también si lo están viendo por facebook las pueden dejar sus preguntas también en facebook y la resolveremos en vivo o más adelante cuando ustedes la dejen en la respectiva plataforma o dentro de facebook bien bien también quiero recordarles que o quiero que estén muy pendientes mañana de las redes sociales y de nuestra página de academia porque les tenemos una sorpresa por todo el tema de black friday no somos ajenos a esta tendencia entonces si quiero que estén muy pendientes o queremos que estén muy pendientes porque va a haber alguna sorpresa para ustedes y que ojalá puedan aprovechar para tomar alguna de nuestras líneas de experto y poder adquirir alguna de las suscripciones ya sea mensuales o anuales bien aquí como podemos ver entonces ya ha terminado de hacer la actualización dentro de beam360 glue voy a decirle aquí ok y me voy a devolver entonces nuevamente a la pantalla de juan carlos para que él nos muestre entonces como aparece esa actualización dentro de glue y y ver entonces y terminar el ejercicio como tal bien entonces me voy a volver acá a la pantalla de juan en silencio ok muchas gracias felipe amigos entonces ya teniendo la nueva versión de del modelo de la planta este ya con todas las correcciones con todas las correcciones hechas pues volvemos a la interfaz de glue vamos a notar que en la parte de actividades nos va a ir mostrando cada que es lo que va haciendo cada uno de los de los integrantes del grupo de trabajo terminen que en este momento ya me está informando que felipe zarria ya hizo una actualización del modelo entonces luego vamos a abrir nuevamente el modelo bien y noten que aquí nuestra nuestro análisis de colisiones ya aún miren se encuentra en el modelo porque este siempre va va a estar aquí creado lo vamos a abrir él entonces está nuevamente haciendo el análisis recuerden que tenemos estos tres análisis pendientes vamos a darle aquí actualizar y automáticamente glue nos va a informar que los tres análisis que los tres perdón las tres colisiones que nos había informado anteriormente están miren aquí recuerdan el estatus resueltas bien eso nos va a permitir entonces generar también le damos clic aquí a la casilla vamos a darle archivar también tendríamos que generar una un reporte de estas colisiones dando por hecho que ya están resueltas bien es ok entonces miren pues obviamente hicimos un ejercicio muy sencillo pero dentro de nuestros proyectos reales vamos a encontrar un gran número de colisiones vamos a encontrar los edificios de una escala mayor o con una complejidad mayor para esto vamos a apoyarnos mucho en la herramienta de estatus y claro esta vamos a generar o vamos a crear estrategias que nos permitan ser eficientes segmentando los edificios o agrupando para no tener mucha información al mismo tiempo y poder irla a hacer una buena gestión con ella muy bien amigos les agradezco a todos la atención del día de hoy espero que este academia live workflow haya sido de mucha utilidad para todos vimos cómo podemos hacer trabajos colaborativos incluso con diferentes programas y cómo podemos desarrollar un proyecto con muy buenos resultados les agradezco a todos la atención nuevamente recuerden mi nombre es Juan Carlos Velázquez experto en temas BIM nos vemos en una nueva ocasión les deseo un feliz día a todos hasta la próxima chau Gracias.